Hola, muy buenos días para todos nuestros amigos que pueden estar por ahí. Estoy... Concéntrate Facebook, concéntrate. Hoy es 8 de septiembre del 2021 y quiero saber sobre la Virgen de la Caridad del Cobre. Hice un pequeño resumen, te lo voy a dejar aquí, también lo voy a compartir en mi canal de YouTube. Y bueno, vamos a comenzar, pero ya. Según recuentos de la época, su imagen apareció en 1612 o principios de 1613 de abril en la Bahía de Nipe, la mayor de Cuba, situada en la costa norte de la región oriental de la isla. Señores, Holguín. Saludos, Liquita. Fue amistada por tres esclavos, un muchacho negro de 10 años, Juan Moreno, y dos hermanos de pura sangre india, Juan y Rodrigo de Hoyos, que trabajaban como esclavos en las minas de cobre de la región. El trío ha quedado bautizado en la imaginería cubana como a los Tres Juanes. En un relato que se conserva en el Archivo de Indias de Sevilla, hecho bajo juramento esclesiástico 65-75 Larimar, 75 años después del suceso, el esclavo negro Juan Moreno contó cómo ocurrieron los hechos. Los jóvenes que habían ido en busca de sal divisaron la imagen de la Virgen con el niño Jesús en brazos. La misma que hoy es objeto de veneración por los cubanos, que se acercaba flotando en una tabla donde podía leerse la frase, yo soy la Virgen de la Caridad. El santuario inicial se construyó de madera improvisada, empleando hojas de guano y tablas. Tras múltiples sucesos misteriosos ocurridos en torno a la imagen, esta fue llevada al que sería su santuario definitivo, a pocas distancias, a poca distancia de allí en la cima de una loma cercana a las minas de cobre. Francisco Sánchez de Moya, capitán de artillería, recibió el 3 de mayo de 1597 un mandato del rey Felipe II para que se fuera a las minas de la Sierra del Cobra a defender aquellas costas de los ataques de piratas ingleses. El rey le hizo el encargo de dirigir una pequeña iglesia, lugar donde soldados y mineros pudieron acudir a encomendarse y hacer sus oraciones a la venerada imagen de la Virgen de la Caridad. Antes de su partida hacia el Nuevo Mundo, este capitán mandó a tallar en Toledo una réplica de la Virgen de la Caridad que fue la que llevó por mar hasta la isla. Durante las guerras de independencia de Cuba, iniciadas en 1868, las tropas del ejército libertador de Cuba manifestaban gran devoción por la Virgen de la Caridad y se encomendaban a ella. El Papa Francisco en su visita a Cuba en septiembre del 2015 y con motivo de la conmemoración de los 100 años de la consagración de Cuba a la Virgen de la Caridad del Cobre o Cachita, como la conocen los cubanos por parte del Papa Benedicto XV, decretó el año santo excepcional de la misericordia. En la actualidad, las personas que visitan el santuario suelen volver a sus hogares con diminutas piedras donde brilla el cobre de la mina. Se dice que quienes la poseen, tanto colocadas en vasos de agua como en bolsillos o bolsos, poseen una especial protección contra los males, pues resultan metafóricos guardianes de un futuro noble en lo personal y familiar. Por mi parte, yo tuve la posibilidad de visitar el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba y me fascinó. Que por cierto, hasta lloré. Eso fue una experiencia única en el 2016 con unos amigos que también necesitaban ir al santuario y yo cogí y me fui con ellos. Yo disfruté el viaje, me encantó la iglesia católica que tienen alrededor y bueno, es un lugar donde las personas pueden adorarla, pueden llevarle rosas, rosas no girasoles, hay personas que le llevan rosas, pero bueno, lo que más abunda son girasoles y es un lugar especial donde los invito a todos ustedes que nunca han ido a visitarlo. Yo quiero volver cuando retorne de mi misión allá con mi mamá y con parte de mi familia. Saludos para las personas que están entrando por aquí. El nuevo amigo que envié ayer su solicitud me la aceptó, ya puedes comentar. Y bueno, ¿cómo están las cosas señores? Me estoy encontrando que el Shalu me hizo un comentario tan lindo y hay niños alborotados escribiéndole cositas malas. Señores, no sean malos, no sean impertinentes. Después Shalu dice que ustedes son unos impertinentes. Yo no, yo no le digo impertinentes, yo le digo alborotados a partir de ahora. A partir de ahora es como gachita, alborotados. Espero que tengan un feliz miércoles. A mí me encanta el miércoles, pero me fascina más el viernes cuando ya digo, terminé de trabajar y bueno, estoy súper contenta, emocionada. Hoy un día de amor y dulzura. Ay, Sigli, María, hoy estamos de amor. Hoy es un día perfecto para la misericordia, para perdonar a todas las personas que hablan infamia sobre nosotros, para perdonar a aquellos odiadores, para regar la paz, el amor, el cariño, la dulzura de nuestra cachita a nivel internacional. Que la paz, el manto de cachita pueda cubrir el mundo entero. Ese es el día de hoy. Aché y bendiciones. Así mismo, Likita. Hoy es un día que permite abrir las entendederas a aquellos. Y bueno, ojalá llegue ese manto que los proteja de tanto odio. Y que bueno, los ayude porque tanto odio hace daño para las vísceras, señores. Aprendan que el odio daña. Hay que amar, hay que ser felices. Hay que disfrutar con la felicidad ajena. Aunque tú no lo puedas hacer, es lo que tienes que aprender. Disfrutar con el amor ajeno también te hace feliz. Pero mira, tienes que tener un corazoncito. Claro. Y poderoso. Cuando tú tienes poder en tu corazón, cuando tú tienes la capacidad de amar, nada te puede perturbar. El odio no llena, señores. El odio hace daño. Y es lo que muchos no han entendido. Nosotros tenemos la capacidad de amar. Nosotros tenemos la capacidad, como dice el profesor Carlos Lazo, de hacer puentes de amor. Y gritar bien fuerte abajo el bloqueo. Viva Cuba. Vivan sus dirigentes que están haciendo todo lo posible por nuestro pueblo. Déjense de tanto odio, señores, que el odio le hace daño. Formen perreta por Cuba. Vamos. Ayuden a Cuba, que nos necesita ahora. Ah, señores, muchos saludos para todas las personas de Paracua. Sé que las cosas están un poco difíciles por allá. Pero también les digo algo. Esos que más se preocupan ahora fueron los mismos que pidieron daño para nuestro país. Y duele. Porque no es que uno sea un impertinente y quiera decir que no están de acuerdo, que no esto, no lo otro. No. Es que duele ver cómo ahora se hacen los más preocupados cuando propiciaron el daño hacia nuestro país. No solamente a Baracoa. Matanzas, La Habana. Entonces ahora son los más preocupados. Son los que más inquietos andan. Son los que más quieren dar la última noticia. Pidan bien para Cuba. Y pidan bien para ustedes mismos. Porque aquí algo muy poderoso se llama karma. Y Cuba no está sola. Cuba está con un buen pueblo. Y poco a poco saldremos de esta. Estoy segura que sí. Poco a poco llegaremos a tener el control que necesitamos. 26 de septiembre. Caravana mundial. Abajo del bloqueo. Genocida contra Cuba. Gracias, Likita. Gracias. Gracias por la información. Ayer estuve comunicándome con una persona muy contraria a mis ideas. Y siempre veo algo repetitivo. Repetitivo en estas personas que no están de acuerdo a lo que tú crees y a lo que tú consideras que es lo correcto. Ellos se enfocan en contarte una historia y luego repetir el mismo eslogan. Abajo esto, abajo lo otro. Pero están cargados de odio. Es lo único que yo puedo recoger. Odio, amargura. Porque estoy bien. Si tú estás bien, que tú haces pidiendo por Cuba de esa forma. Y hablando mal de las personas que viven allá. No entiendo. Yo no entender. Es que nunca voy a poder entender. Si tú estás bien, fuera de Cuba, ¿qué haces tratando de hacerle daño? Esas son las preocupaciones que a mí me molestan y me hacen la perreta. ¿Por qué no? No creo que sean verdaderas preocupaciones. Pero bueno, esos son ellos que viven así. Nosotros nos mantenemos en una base neutral, tranquilita. Y a todas las personas que me siguen preguntando que por qué yo no abro mi Facebook para sus comentarios. Yo tengo aquí, saludo a Rafael Pérez, las personas que necesito. Odio y frustración, nosotras damos amor. Así mismo. Yo tengo en mi perfil de Facebook a personas que necesito. Y cuando crea que no te necesito y que tienes que estar fuera, te voy a sacar y voy a poner a una persona que crea conveniente de tener aquí. Estoy picando en los 5 mil hace rato. Yo elimino, sumo personas nuevas y así. ¿Por qué personas que me dejan comentarios un poco así como que toscos, cargado de odio y a mí no me parece? Ah, algunos cubanos que me escriben y no tienen la capacidad de entender por qué son las respuestas. Si tú me preguntas, yo te tengo que preguntar también. Tú me preguntas, yo te respondo. Si me vuelvas a hacer otra pregunta, entonces yo te pregunto. No te molestes porque te pregunte, porque para algo está la comunicación. Si no tienes la capacidad de entender por qué es mi pregunta, andamos mal. Pero si me bloqueas, entonces no te puedo responder. Y no es que yo sea pesada. No, 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 no. Yo soy como soy. Pero, ¿eh? Capacidad. Porque yo tengo la capacidad de responder tu pregunta. Ah, ten la capacidad de responder la mía. ¿Ok? Y estar de acuerdo también. Porque yo, aunque no esté de acuerdo contigo, te escucho o te leo. Y cuando veo que te pones impertinente y alborotado, no te respondo. Cuando veo que estás tratando de gastar mi tiempo, recuerda que es mi tiempo de vida. No te respondo. Y cuando veo que no tengo la necesidad de responderte, menos menos te respondo. ¿Ok? Aprendanse eso. Ah, aprendan. Ustedes que se ven diciendo, ay, ¿por qué la democracia? Nosotros también vivimos en un sistema democrático, donde yo puedo pensar y actuar como soy. Pero yo regalo lo que tengo. Y si tú lo que tienes son malas palabras, no vamos en la misma línea porque no me gusta. Buenos días, Iván Francisco. Saludos desde Oscar R.A. Un abrazo, hermanito. Sí, limarina, maste. Mira esta cara cómo va cambiando gracias al chalu. Ay, porque el chalu me tiene así, cuqui. Yo no soy mucho de estar pintándome ni de estar en, como digo yo, en la bobería esta. Pero bueno, el chalu me dice, oye, te tienes que poner bonita porque si no, imagínate. Esa garita fea, que no sé de cosas, sin maquillarse, sin arreglarse. Es verdad, tienes razón. Hoy me puse este collarcito que apenas termine, el videíto me lo voy a quitar. Y me puse este t-shirt porque no tengo nada amarillito. Y entonces digo, bueno, algún verdecito fosforescente. Para más o menos celebrar el día de cachita. Sí, sí. Cachita está alborotán y ahora baila el cha, cha, cha. Por Dios, por Dios, por Dios. Mirko Zanini. Saludos, hermano. Bienvenido. Pues entré un momentico para desearles lo mejor. Muchas felicidades para las personas que están de cumpleaños en el día de hoy. Es un día de amor, de espiritualidad, de bendiciones, de misericordia. De hache, señores. Un día de hache, pero un hache rico. Es el día de nuestra cachita. Un hache sabroso. De nuestra protectora, de la que tiende el mando cuando hay necesidades. Y nosotros estamos necesitados de amor y de protección. Y de salud también. Un saludo para todas las personas que tienen COVID-19. Espero que se recuperen pronto. El charo es un fenómeno. Sí, el charo. El charo es lo máximo. Seguro. Mucha miel para endulzar el alma. Sí, señores. Miel. Miel para Oshun. Que es el día de Oshun. Miel para Oshun. A mí me encanta Yemaya, pero bueno, ayer no tuve la posibilidad de abrir una pequeña directa. Porque estaba haciendo mis cositas y dije, hoy no se puede perder. Hoy, día de Oshun. Imposible. Nosotras tenemos que estar así, miren. Ricas. Ricas, mamitas. Señores, nos vemos pronto. Quiero ver si abro una directa. Saludos, Fadi. Yubaili. Salam Alecum. Welcome. Quiero abrir una directa hoy en la tarde en nuestro canal de YouTube Larimar Cuba. Que si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Si no te lo pierdas. Para charlar con cubanía. Charlas con cubanía. Una de la tarde o dos de la tarde horario de Cuba. Seis de la tarde o cinco de la tarde. Eso es como me coja hora de Gambia. República de la Gambia. Por si no lo sabías, no estoy en Sudáfrica. Estoy en la República de la Gambia. Y soy baracoesa. Baracoense o baracobana. Tres. Tenemos tres gentilicios. ¿Ok? Nota. Vamos para la escuela a hacer la tarea. Chao. Nos vemos pronto.